buenas noches amigos bienvenidos sean a un episodio más de taragos para la pandemia y hoy vamos a preparar un trago súper 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 sencillo que me parece una muy buena opción de un trago de ron que no sea una cuba que no sea un laikiri que no sea algo más complicado esto es algo que se pueden hacer en la tardecita en su casa el otro día estaba yo en casa de del conde de obando a quien le mando un abrazo muy fuerte y estábamos ahí echando la chela y me dice tengo ganas de algo así como más fuertecito pero nada más tengo un gingerel que cayó aquí a la casa quién sabe por qué le dije a pues prepárate un sushi taylor de antemano me disculpo con él porque leí la receta un poco diferente un poco equivocada de cómo realmente es pero pues me la venté de memoria preparamos el trago y la verdad es que este pues le gustó bastante entonces decidí que lo iba a preparar esta semana ya sin mayor preámbulo prometí 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 que no me iba a tardar vamos a prepararlo rapidísimo y pues aquí un vaso que puede ser un vaso cubero en un vaso este es un old fashion de de más capacidad vamos a poner ya sabemos super fácil ahora si no traigo ni mi medidor lo vamos a aventar a mano alzada como como si fuera una cuba como se sirve el ron en la tierra de los hombres de verdad ok entonces que además yo creo que lo que le quedas alrededor de dos onzas pero bueno pues le vamos a calcular aquí una bonita sí pues sí ahí quedó lo que se servirían como se harían una cuba igual se harían esto igual como se haría en una cuba le vamos a poner bastante limón medio no bastante sino medio limón le vamos a poner bueno voy a mover tantito esto para que digamos que es como quemarlo como un mito pero nada más para que se mezcle bien porque después no quiero revolverlo mucho y vamos a ponerle ginger ale un poco más de lo que queda del vaso y lo vamos a topar con agua mineral bien poquita para que tenga un poquito más sabor a ginger ale jamás en su vida se les ocurra poner un limón exprimido adentro de un trago es horrible es de lo peor es de la playa es de caleta no sé dónde entonces yo para que tenga un adornito le puse voy a mover tantito me hice mi media rodajita de limón que la vamos a poner ahí para que se vea coquetísimo entonces ya tenemos un traguín bien fresquito a ver súper alternativa a la cuba cuesta exactamente el mismo trabajo de hacer y se ve bien estiloso y está bien rico entonces ahora sí me vi breve este saludé a quien tenía que saludar y ya me voy los dejo no sin antes recordarles dos cosas que se sigan cuidando mucho porque aquí estamos en la pinche tinta ola y la otra cosa que les quiero recordar es que el mejor trago es el que traen en la mano tres minutos y medio y ya traemos un gran trago adiós